Música Esta es el alma de hoy, sin movimiento, sin movimiento, como si estuviera hecha de luna. Sin aire, quieta en su bondad terrible, cuando caiga una piedra, como un puño del cielo de la noche, en esta copa la recibiré. En la luz rebosante, recibiré la oscuridad viajera, la incertidumbre celeste. Música 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 Y aquí estoy cuando Nacen las semillas, y se abren como labios, todo es fresco y profundo. Música Música Estoy asesinado, estoy naciendo como lágrima vera. Música 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 Música